Y nos hemos trasladado hasta Casa Madero, discoteque, porque íbamos a llevar una nota prendida y en este momento quiero presentar a la más rica, a la más sensual, a la morena, Lali Lijara, que me acompaña. Hola chiquillos, ¿cómo están? Mire, esta noche la vamos a pasar increíble porque se viene la inauguración del pub discoteque Casa Madero. Oye, ¿cómo están las minas? Rica. ¿Cuántas están agarrando? Unas cinco, promedio, promedio. ¿Y cuántas ya hay? Dos. ¿Ya hay dos? ¿Cuál es la frase que tú usas para ingrupirte una mina? Soy un fachón. Es verdad que a los hombres les gusta la mujer, es mala, ¿no? Sí, me moló la un amor. Vamos. ¿Pero es mala entonces? Sí, es mala, me maltrata. ¿Te maltrata? ¿Qué te hace? Me maltrata, me maltrata, es mala. ¿Y tú qué haces? ¿Para que ya no te maltrata? Nada, me dejo, yo soy ahí, tranquilo, me dejo. Le meto ahí esa grosura. Yo quiero agradecer a la radio Ambrosio de 45 RPM que me regaló la entrada. Un saludo para los chiquillos de la RPM. ¿Cómo te llamas? Me llamo Charon. ¿Qué haces tu amiga? Amás de trabajar. Trabajar en la mejor tienda de artículos PC World. Una vuelta a la amiga, una vuelta a la amiga. ¿Cómo están los minos esta noche? Ahí nomás. ¿Por qué? Porque casi ni uno baila. Ah, hoy, todo el rato, no se hagan a bailar nada. ¿De qué han parado mirando como pajarones? Sí, todo el rato. ¿Los pájaros? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por las otras? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Puta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cuál es tu frase matadora? Eh... ¿Quieres bailar conmigo hoy? ¿Eres capaz de dírselo a alguien ahora o no? Eh, sí. ¿Eres capaz? Ya vamos, yo te sigo. Dale, dale, dale. A ver, vamos. ¿A quién? ¿A quién? Tú sacas, tú lo sacas. Oye... Dale, dale, yo te sigo, vamos, vamos. Hola. Oye, ¿verdad? ¿Quieres bailar conmigo hoy? ¿Sí? ¡Ah, muy bien! Sígueme, camarita. Vamos, vamos, la chiquita va a sacar a bailar a alguien. Vamos, vamos. El mejor perreo, amiga. El mejor perreo. Con la otra amiga ahora. Con la otra amiga. Con la otra amiga. Se la está comiendo. ¡Oh, Dios mío! Tu nombre igual es, Nicolás. Yo soy de Osorno. De Osorno. De otra región. Toma. Con Bosca. He recorrido toda Europa. ¿Sí? Sí. Chula. Pero las mujeres son lo mejor que puede haber. Las mujeres de Nenares son lo mejor. Chula, son lo mejor. Mira, solamente quiero que... No me toques los labios. Solamente... Acérquen solamente que me ha dado un beso. Nada más. Alemania, Dinamarca, Holanda y todas las cuestiones. Pero esta hueá la cagó. Toda la gente hueá. Lo mejor de Linares, perro, Madero. ¿Cuántas minas te agarraste? ¿Ah? Agarraste minas, no. Perro. ¿Para qué las cuento le llevo para la casa ahora? Oye, la discotela cagó. Fabuloso, man. Pura mujer extraordinaria. Mi bolola. Todo bonito, todo bonito. La reloj, la reloj. Chiquillo, falta un after, sí. Falta un after. Hay que ponerse con el after. ¿Cómo estaban los minos? La raja. No, ¿sabes qué? Había mucho viejo culiado, pero como que... Igual tuvo bueno. O sea, es que lo pasé súper bien. Lo más importante de esta nota es que viva Linares, chiquillo. ¡Viva Chile, mierda! Vive Linares, compadre. ¿Esto es un nuevo programa de televisión de TV5? ¡No! ¡Este conchetumare me lo chupó miando, hermano! ¡Ya, pues tomá, tomá. Pero pregúntanme algo. ¿Cómo están los minos? ¡Rico! El único rico de mi pueblo. ¡Caballito de malo! ¡Caballito de malo! Un saludo a todos mis fans. Los quiero demasiado a todos. Un beso con lengua. Un saludo a todos mis fans. Un saludo a todos mis fans.